La vida está destinada a ser un reto porque los desafíos te hacen crecer. No te limites. Para Dios no hay nada imposible. Si no fuera duro, todos lo harían. Es la dureza la que te hace grande. A veces, un ganador es un soñador que nunca se rindió. No pierdas un solo día sin acercarte a tu sueño. No lo pienses. Solo corre. ¡Huepa! Los campeones no están hechos en el gimnasio ni en una cancha deportiva. Están hechos de lo que tienen en su interior. Un deseo, un sueño y una visión. Corramos juntos por el sueño de Don Enrique. ¡Huepa! ¡Huepa!